No le hule más al tiempo, que la vida es una sola No le saques más el cuerpo, que la vida se te agota No le pares con al ciego, que te dice que no es cierto No le saques más el cuerpo, que la vida no es eterna Al indiferente, al que no cree en nada Al que vive aburrido, al que vive afligido Al que no se comprende, al que no se valora Al que no vive el día, al que no ve la vida